Estamos en Boulevard Viera y Benavides, a la altura del 868, donde en la mañana de hoy se produjo un altercado entre un patrón y un trabajador, y en definitiva termina fallecido Walter Pereira, conocido como el Gaucho Pereira, un hombre de 76 años, sumamente trabajador, que cumplía tareas y era el propietario de este aserradero que tengo a mis espaldas, y que continuamente lo veíamos trabajando, realizando distintas tareas. Por cuestiones del momento, según se dice hasta ahora, se generó una discusión que en definitiva terminó con la muerte de este hombre, producto de una herida de arma blanca. El trabajador, o sea, el empleado de Pereira, también está herido y ahora está internado en el Hospital Mercedes. Al parecer iba a ser operado en las próximas horas, así que será muy importante conocer su testimonio. En el lugar trabajó personal policial y también la fiscal, la doctora Herminia Bioti, quien lleva adelante todas las investigaciones y la indagatoria para, en definitiva, saber qué ocurrió previa a esa discusión que termina con la vida de Pereira y bueno, y que en definitiva genera todo este hecho de sangre lamentable que ocurre aquí en Mercedes. Estaba hoy, fue un mal día y chata. Creo que le puede pasar a cualquiera, no sé. Y uno no puede decir más porque todavía no lo entiendo, no encuentro una explicación. Y no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo hace 27, 28 años que ando en las domas, él me dijo, vaya, sincero, con su responsabilidad, con su palabra de hombre. Él tenía palabra de hombre. La palabra para él era lo esencial, no había un papel, un escribano, un escrito, él era la palabra, era un hombre que se crió con la palabra. Lo educaron así, nos educó así a nosotros, a su manera, pero nos educó. O muera él, ese hermano, tal cosa, así, pero yo creo que hoy, hoy fue un mal día y está. Es una cosa que yo todavía no encuentro una explicación, no encontramos una explicación con mi hermano e incluso los otros empleados tampoco.